No sé dónde estás Ni a dónde has de ir No sé qué buscas, ni de dónde venís No sé qué pensar, ni lo que me decís Ni tampoco quién sos, ni lo que sentís A veces la verdad puede hacernos llorar Más nos vale ocultar lo que hubo de pasar Aunque parezca mal, nos conviene no hablar Hacer como si nada se pudiese malograr Ojos que no ven, corazón que no siente Te prefiero cuando callas, es mejor cuando mientes Ojos que no ven, corazón que no siente Hagamos de cuenta que todo es excelente Ojos que no ven No sé qué deseas, ni qué querés de mí No sé qué mentira esperas descubrir Ya no sé para qué, yo me gasto en seguir Dándote mi amor, si lo dejas morir Ojos que no ven, corazón que no siente Te prefiero cuando callas, es mejor cuando mientes Ojos que no ven, corazón que no siente Hagamos de cuenta que todo es excelente Ojos que no ven Ojos que no ven, corazón que no siente Yo prefiero ignorarte Yo prefiero ignorarte, es mejor no comprenderte Ojos que no ven, corazón que no siente Hagamos de cuenta que todo es diferente Ojos que no ven Ojos que no ven, corazón que no ven Entonces, no ven